Música Hey que tal amigos Bienvenidos a un nuevo video mas de Dragon Ball Legends Muy bien amigos Están viendo a este cooler bien antiguo Que fue uno de los primeros cooler Forma final que salió Fue el primero creo Entonces dije quiero jugar con el Ustedes saben que me gusta mucho estirpe maligna O loe Entonces dije quiero jugar con el otra vez Quiero volver a hacer un team con este personaje Pero no con el team tan chetado Que estoy acostumbrado Sino Más bien con este team Ahí está cooler Forma final está metal cooler Que está con Senkai Está bastante potente Está el freezer Primera que sea última forma Este fue creo el primer freezer El primer freezer sparking del juego Después de esto creo que anteriormente vino el Capitán Guineau Pero este fue el primer freezer sparking del juego Tiene un strike bastante bueno Bueno el otro que es personaje defensivo Estos personajes se basan bastante en strike Ya que el otro loe que tengo por aquí Aparte de cooler El resto casi todo es strike Bueno este el freezer es de primera forma Es personaje de apoyo El strike también es personaje de apoyo Pero los loe actualmente se están Bueno se enfocan en blast Y bueno este es bastante strike Creo que este es apoyo No es defensa Y este también es defensa creo Si también es defensa Este no recuerdo Este es físico Este es defensa Y bueno este es físico Y el cooler este que es físico Entonces quiero jugar con ellos Recordar mejor tiempos Así que bueno Les enviamos saludos a los miembros del canal Les enviamos saludos a DavidXBCO y José Núñez Muchas gracias por estar apoyando el canal De esta mañana En mi caso Se agradece un montón Y recuerden amigos Ustedes también pueden apoyar al canal Como suscribiéndose Muy fácil Vayan Suscríbanse Es gratis Bueno si es que les gusta el contenido Dejadme un pulgar arriba También que me ayuda bastante Y compartir el video Para que llegue a más personas También me ayudaría muchísimo Muy bien amigos No perdamos más tiempo Y vamos al pvp Bien amigos Iniciamos nuestra primera partidita Y bien El rival No es bot No es bot Ya estaba mirando que fuera bot Pero no es bot A donde lleva el vellito Pensé que sí Pero no Estar un clan Así es que No es bot Bien Vamos a ir con Estos tres personajes Vamos a esperar que él elija Se está demorando bastante Bien amigos Él ya eligió Va con esos tres personajes Nosotros vamos con estos Bastante antiguos A ver Yo no te voy a decir Si estos personajes Realmente son usables Al día de hoy Porque A ver Aunque yo te diga eso ¿Quién va a jugar con ellos? Para probarlos Sí está bien Pensé que me comía eso Para probarlos Está bien Nada más que va eso Para probarlos Sí jugar un rato En rank bajos Que se hagan el rank 50 Sí ya se puede hacer eso Pero ya más arriba Más arriba Estos Ni siquiera te van a durar Ni siquiera te van a durar 60 count A ver Toma Muy bien Lo paralizamos No está mal Toma Buen daño de strike A ver A veces digo Que no hace tanto daño Un personaje Pero no sé Ahora lo encontré Que hizo bastante daño De strike Será porque es el doy Y me gusta que dije eso Pero Buen daño de strike Bien Vamos a meter a este personaje Ya que es defensivo Si no me lo mata Si no me lo mata Voy a transformarlo Ya bien Alcanzamos Bien Lo transformamos No recupera vida Pero si roba una carta verde La segunda Creo que Creo que ahí Recupera vida Lo me hizo bastante daño Toma Me esquivo Tengo dos cartas verdes Sería bueno Si no me mata este Poder paralizar a alguien Creo que Me va a tirar Dicen Me va a meter al culo A ver No quiero que me mete Al Al amarillo Porque tiene muy buen daño De strike Quise hacerlo adivinar Así que genial Vamos a tirarle Toma Muy bien Casi de strike Pero bien 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 Me sirve Me sirve Vamos a Oh me lo mató De que sirvió De nada Bien Ahí si recuperamos vida Ahora Bien El otro cooler Estaba solamente Para dar Para dar Toma Este si se lo come Uy Chivas Uy Esta No se que estaba pensando Ahí El otro cooler Nos servía muchísimo La voy a tirar Rissing Porque Este si me puede molestar Me servía muchísimo Por el buffo Que le daba a los personajes Ya que Funciona como el Bardock Para la gente que no tiene Este cooler O en nueva Funciona prácticamente Como Bardock Super Saiyajin Le dan los mismos buffos Que no es lo mismo Pero le dan una cantidad De buffos Bastante Grandes Cuando el personaje Entra Y haces el cambio Por otro Otro personaje Bien Le matamos uno No es malo Bien 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 Pensé que me combinaba eso ¿Eh? A ver Una cosa fue buena Que le cambiamos Que le matamos Al Goku El treintinto Dominado Eso fue buenísimo Bien Y el daño Se redujo bastante No me está haciendo Tanto daño Como cuando está En la primera forma Yo Ahora si Voy a hacerme Más daño Si Creo que le esquivo El ulti Creo que si Si se lo esquivo Muy bien Se demoró Se demoró Se demoró Se demoró Muy bien Vamos Toma Miren el daño De Blast Bien Pero ese Goku Creo que estaba A tres estrellas O no No recuerdo Bien ¿Qué pasó? Se va a desconectar Toma Otro Otro Ya Bien Quitamos la primera Barra de vida Se recupera Y ahora puede Volver muy potente No puede volver Va a volver potente Va a volver potente Bien Bien Toma Uy Descanso a esquivar Es el cambio preciso Para esquivar ahí Pero ya creo que Me lo mata A ver si lo aguanta Sería bueno Porque nos está quitando Tanto Y ya me tiró Cuatro cartas O cuatro o tres cartas De strike Aquí Cargó para Especial move Pero ya era Y era la primavera Y esto ya muere Bien No es malo Primera victoria No es malo No es malo Me gustó A ver Si sabes ocupar Estos personajes Si puedes ganar Bien Aquí Aquí se me va a complicar Un poquito Con los personajes Que lleva Creo que esta Me va a costar mucho Bien Me decidí Por estos personajes Cambiamos al púrpura Y llevamos al Al Goku Al Freezer verde A Free2Play En su sillita Se me puede complicar Por el tema Del Zamasu Que Mira No le hacemos Para este No le hacemos Mucho daño Podría haber hecho El cambio ahí Podría haber hecho El cambio Por el verde Ya que Recupera aquí Recupera aquí Cuando Cuando está Cuando entra Ya que Hacemos el cambio Por el culo Vamos a cambiar a este No creo que Que sea tan doloroso El daño Bien Bien Aguantó bastante bien A ver si se paraliza No lo paralizamos Bien Bien A este si le hacemos daño No mucho Pero Pero vamos haciendo algo Antes de que Nos agarre Y nos reviente Toma Muy bien Toma Buen daño De Strike Buen daño De Special Toma Buen daño De Special Ya hace rato Ya he jugado con este Buen daño De Special Aquí Si se come Si se come El otro Muy bien Ya le quitamos La primera Barra de Vida Me esquivó Me esquivó Me esquivó Me esquivó Uy Uy Ah Que mala ida De hecho es cambio Ya Bien Cambiamos Ya que recuperamos Un poco de vida Con este Este está bastante tanque Aguanta bastante Uy Mira Podría haber esquivado Y por no sé Qué pasó Bien Tiene mejores personajes Que yo Y me tiré Al Risen Igual No No se lo adiviné Tiene mejores personajes Que yo Igual me asegura Con el Risen Pero bastante tanque El Risen Amarillo Aguantó Aguantó A ver Esta la veo perdida Pero como Hay una película Ahí Que dice Doce edad Nunca rendirse Jamás Vamos a tratar De ganar Vamos a tratar De ganar Está haciendo Bastante daño Me tenía Al Freezer Uy Lo cambio Si No todo al Freezer Si se come Si se come Esto sería genial Para quitarle A este Me queda muy poca vida Toma Muy bien Muy bien Muy bien Se estaba olvidando Que tenía El Que tenía eso Bien A ver Pensé que recuperaba Aquí Este Con el idea Que no Bien Le tiramos Risen A este Ya le quitamos La primera La primera vida Entonces Y recuperó Bastante vida Aparte Muy bien No me lo adivinó Ya lo matamos Ya lo matamos Lo matamos Lo matamos Y Bueno Por lo menos Ya quedarían dos Toma Ulti Oh Bien Recupero Manage Toma Muy bien Toma Lo que desperdició La ulti Ahí Uy Bueno Muy bien A ver Ya me quedé Oh Este tenía Covered Strike Se me olvida Se me olvida Como no lo tengo A ver Toma Cómete este Por favor Dime que si No Toma Y me lo mató Uy Quedó con Cooler Y Cooler No tiene mucha vida Está muy bien En un caso Yo creo que Va a meter Y cambió justo Ahí No dejó ni terminar La palabra Y esos cambios Lo bueno que no tiene No tenía carta azul Bueno no Ya ve A ver si me mata Con el F Puede ser O lo gastó Creo que lo gastó No si Si lo gastó Porque lo hizo Cuando yo Activé la Mainavita Con el Cooler Esto yo creo Que lo hizo Solamente para Para que no pueda Esquivar con esto Toma Muy bien Toma muy bien Oh Me quitó el Ki Me quitó el Ki Toma vamos Carga 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 Tirar la Space No me mató Me mató Me demoré muchísimo Yo creo que cargué de más Pero ya no lo hacía Me mató con el F Muy bien Pero le costó Le costó Si Me costó Mi este tesoro Me mató Me mató con el F Nada que hacer Me mató con el F Pero yo creo que le costó Díganme en los comentarios Si le costó O no Yo creo que sí Bien amigos Vamos con otra peleita más Vamos a ver Qué tal Nos va aquí Ahora sí A ver si ganamos Bien Lleva al Al Trunks Lleva a los duales Que me dieron paliza Adelante Y no recuerdo Ahí está El otro era Gogeta Uy Tremendo team Tremendo team Y este es anti 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 Loe Pero mira Tanquea muy bien El Freezer Tanquea muy bien No es un personaje Tan viejo El Trunks Es Poco antes Del me hecho a Freezer No es tan viejo Pero tanquea muy bien Aquí no vamos con Cooler No vamos con nuestro Nuestro querido Cooler azul Que nos da ese Esos bufos tremendos Todo muy bien Tenía que tirar la carta Strike Mejor para quitarle un poquito más Todo muy bien Muy bien Muy bien A ver si lo paralizamos No Uy sí Ahora sí dolió más Ahora sí dolió más Vamos a cambiar Vamos a cambiar Otra vez Ah no lo apreté No lo apreté Ahora sí cambiamos Se me fue el dedo No lo apreté Bien No me quitó tanto Eso es bueno Eso es bueno Va a meter a Va a meter a A este niño Se me olvida el nombre En mi personaje Se me olvida Se me olvida Cambiamos Oh no También Mejor Pero no active La última Y sería Para que hablé Para que hablé Sería bueno Pero bueno Ya con esto Ya me lo mato Me lo reviento No alcancé ni a transformarlo Si quiera Oh toma Aguantó 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 Muy bien Muy bien Muy bien No quiero dejar Que me lo mate Toma No quiero dejar Que me lo mate Ya tengo uno de vida Podría recuperar Un poco de vida Con este Y me va a tirar La otra última Bien Si lo resiste Podría curarme Un poquito Con la mine ability De este metal cooler Uy Me quitó bastante Bien Ya con esto Recuperamos un poquito De vida Muy bien Y le tiramos Rissi Yo creo que ya Este se lo dejó matar Porque Ya gastó las dos Aunque era anti-love Anti-estirpe maligna Voy a llevar al Freezer verde Voy a hacer un joke Con el Freezer verde Pero en el team En el team Que me gusta El team Mamadísimo Que tenga Bueno Que me gustó A ver si se pone esto Muy bien Oye Buen daño Buen daño Este Freezer Buen daño Me gustó Me gustó El Freezer este Hace rato que no juega Con él Pero buen daño Le voy a tirar Ultimate Si mete al Bien No lo metió No lo metió Yo creo que esta va a ser La última Amigos Muy bien Lo quitamos Poquísimo Este me lo va a reventar Lo bueno es que tengo Una carta verde Y no recuerdo Si activo my inability Pero bueno Mientras no activo my inability No me la revienta Si es que No es malo La carta verde Lo paralizo Lo podría Uy toma Toma Aguantó Pensé que me lo mataba Toma Con esto Paralizamos Muy bien Cartas strike Tengo más cartas Si le tiro la otra Me hace el counter Bien Ahí activo my inability Bien Yo creo que cambio aquí Cambio a este ahora Con la carta verde Recupera manage Vamos a ver si Toma Muy bien Tenía que haberle tirado La carta azul Tenía que haberle Pero buena aquí Vamos Vamos Victoria Victoria Muy bien Muy bien Muy bien Freezer Oye no está mal No está mal Me sorprendió bastante Este Freezer Me sorprendió muchísimo Buen daño Buen daño De special mode Buen daño De strike Se basa en strike Y este Freezer También me sorprendió Bastante este Me gustó muchísimo Este me gustó muchísimo De verdad Yo creo que le voy a hacer Un chowkiss A los dos Pero por separado Pero En un team En este team Con este Para asegurarme Para asegurarme A ver Yo no te digo Estos personajes Llévalo Llévalo en el meta Porque están buenísimos No Para divertirse un rato Si te sirven Si te sirven Están usables Si Están usables En un rank bajo Eso te lo puedo decir Están usables En un rank bajo 50 55 Tal vez 60 Tal vez no Pero 50 55 Puede ser Estos personajes Que llevé yo Ahora si llevas A uno en otro Pero ¿Quién? Nadie lo lleva Nadie lo lleva Ya nadie Ni siquiera llevan A Cooler Nadie lleva Lobe Nadie lleva Todos se olvidaron De Lobe Amigos Pero bien Me gustó Me gustó Estuvo bastante divertido Este Este pvp A ver La que perdí Fue pero Fue pero ahí Estuvo cerca Que hay eso Que ya Ya no tenía Casi nada De vida Esos personajes Son bastante Nuevos No digo Son recientes Pero son Bastante nuevos Del año pasado Pero del Legend Festival Entonces Contra estos personajes Que son del año 2019 Podría ser Creo que ahí se lo juego No, no recuerdo 2019 2020 Tal vez No lo hicieron mal Bien amigos Lo leo en los comentarios Un abrazo Cuídense Éxito Y nos vemos En un próximo video Hasta luego